Con la unificación de esfuerzos del gobierno nacional, la gobernadora del Valle y el alcalde de Buenaventura, se logró ofrecer una cifra de 200 millones de pesos por información fidedigna que conduzca a la captura de los miembros de las bandas criminales que operan en el puerto. Hemos subido las recompensas en lo cual la gobernación hizo parte y manifestó poner recursos para que subiéramos las recompensas a 200 millones de pesos por cada uno de estos cabecillas. Sabe la ciudadanía que en todos los casos que nos han dado información, hemos sido muy ejemplares en el pago de esas recompensas y lo que necesitamos es desmantelar estas bandas delincuenciales. El puerto se encuentra pasando por una ola de violencias causada por la división de una banda criminal llamada La Local. Estos ahora se conocen por los nombres de los chotas y los espartanos, quienes disputan nuevos barrios y nuevas zonas para extorsionar e ingresar drogas al Distrito Especial. Bueno, yo creo que aquí el mensaje fundamental es que estamos unidos, el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal, porque no vamos a permitir que estas bandas delincuenciales sigan azotando y sigan llenando de terror a nuestro distrito especial que es Buenaventura. Hemos unido esfuerzos, el gobierno nacional ha incrementado el pie de fuerza, como lo dijo el ministro, en más de 250 en el tema de policía, el ejército también con un batallón de 18 personas más y de igual forma la infantería de marina apoyando al ejército y a la policía. Lo que queremos es que esta solución sea integral, por eso le pedimos al ministro que presente dentro del Consejo de Seguridad Nacional que este pie de fuerza que llega no sea temporal, que este pie de fuerza que llega sea de manera permanente y que Buenaventura tenga un plan integral como el principal puerto de Colombia que es. La gobernadora del Valle dejo Claro, que se implementarán cámaras videográficas las cuales ubicarán en lugares estratégicos del municipio, para así apoyar la seguridad del Distrito Especial. De igual forma vamos a hacer un proyecto conjunto, gobernación, alcaldía y gobierno nacional para dotar de cámaras al municipio y sobre todo mantenimiento de las vidas.